Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y vos, Xochitl, has estado acostumbrada a ver a la gente ahora que están comiendo, están desayunando, están platicando y no dejan el celular. Ahora te preguntan más bien, ¿y cuánto tiempo no permaneces en redes? Antes te preguntaban, ¿cuánto tiempo permaneces en redes? O sea que es más el tiempo que uno permanece en las redes que el tiempo libre. Es increíble. Y lo ve de uno común, lo ve como normal. Lo normalizas. Lo normalizas, exactamente. Por común creen que es normal y creen que es saludable, pero no. Pero aparte de que no es saludable, también no habla muy bien de nuestra educación, consideraría. Pero vamos a ver el reporte que nos tiene Moisés García, a ver qué nos dice respecto a comer con el celular o computadora. ¿Qué tan perjudicia el funcionamiento? O con el televisor, podría ser también, porque a veces creemos que podría ser solo el celular, porque lo estamos alejando mucho del cel, el televisor. Podría ser cualquier distracción, incluso las tablets que a veces se les da a los niños para que coman y estén distrayéndose. Eso también podría afectar a la digestión que tenemos. O algunos caballeros como Jorge, que dice por acá que él se va al baño con el celular. Y eso también es común, te cuento, ir al baño con el celular, pero qué tanto te podría perjudicar a largo o a corto plazo hacer esta práctica. Vamos a ver qué nos dice Moisés García. Los dispositivos inteligentes acompañan a las personas en cualquier actividad cotidiana. Y comer frente al teléfono se ha vuelto una práctica común. Sin embargo, los datos de diversas investigaciones encontraron consecuencias poco favorables para la salud respecto al uso de celulares mientras comemos. Y es que fueron científicos de la Universidad de Brinsall en Inglaterra que han demostrado que combinar el uso del celular y la comida podría aumentar la velocidad con la que se consume. También se observó un cambio en las señales que el cerebro manda mientras que el sistema digestivo recibe los platillos y los nutrientes. El estudio detectó que las distracciones digitales durante las comidas pueden alterar las percepciones de la saciedad de una persona. Es decir, concentrados en las pantallas se tiende a ignorar las señales del cuerpo que indican saciedad. Eso se había observado en las personas que comen mientras ven la televisión. Esta práctica podría provocar un exceso en la ingesta, contribuir al aumento de peso y alterar la regulación del apetito y también puede considerarse un efecto secundario. Otra de las consecuencias negativas que se identificó fue una digestión lenta, asociándose al exceso del aire al masticar de forma incorrecta y por último, aumentar la preferencia de los alimentos chatarra sobre los saludables. Esos hallazgos tienen implicaciones para la salud de las personas. El aumento de peso no es solo una cuestión estética, sino también que es asociado a problemas con la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y los problemas articulares. Moisés García, Acción 10. Gracias, Moisés, por esa información. Ahora pasamos al pronóstico del tiempo y es que el sistema de bajas presiones en el Pacífico ocasionarán lluvias dispersas, principalmente en las horas de la tarde. Por otro lado, no se descartan ambientes calurosos y vientos moderados en los ambos litorales. Nuestro periodista, Christopher Guevara, nos trae el pronóstico del tiempo para este jueves. Más adelante. El segmento El Pronóstico del Tiempo es presentado por... Con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe y 2, alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y 2. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin. Muy buenos días, bendecido jueves para ustedes. Vamos a hablar de temas climáticos. Debo comentarles que tenemos la zona de convergencia intertropical con las zonas de bajas presiones atmosféricas. La zona de convergencia la encontramos ahora mismo en la parte suroeste del Mar Caribe, pero también de la parte del litoral del Pacífico. Y esto se traduce, escuche bien, en lluvias dispersas, principalmente en horas de la tarde. Les doy detalles justamente sobre las lluvias y es que tenemos un ambiente prácticamente soleado para el Pacífico, no así para el resto del territorio nacional, donde tenemos probabilidades de ambientes con nubosidad. Les doy detalles para el Pacífico, donde tenemos prácticamente por la mañana soleado mayormente, no así en horas de la tarde en la parte de la región sur, donde tenemos nublado y lluvias débiles ocasionales durante la tarde. Parcialmente nublado a nublado y lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a una intensidad de moderada, donde toman protagonismo las lluvias con tormentas eléctricas, principalmente en la franja costera de esta región. Mientras avanzamos, vemos ahora sí una región central acompañada con nubosidades, parcialmente nublado a nublado y las lluvias ligeras ocasionales por la mañana. Durante la tarde, las lluvias también se categorizan de ligeras a moderadas y algunas zonas, escuche bien, podrían registrarse con tormentas eléctricas en varias partes del país, principalmente en el norte. Mientras avanzamos en la región del Caribe, vemos que tenemos un ambiente totalmente nublado y lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias en varias partes del país, principalmente en la parte sur. Y acá debo comentarles que este segmento está siendo presentado por TAPSIM Gripe y Toast y su fórmula multisíntomas, que efectivamente alivia los más molestos síntomas de la gripe y toast. Todos somos unos guerreros de la gripe con TAPSIM. Hablamos ahora sobre los vientos y es que tenemos vientos moderados y van incrementando su velocidad, su fuerza en alta mar, donde los oleajes también han incrementado en cuanto a alturas se refiere. Ya estos podrían superar los 1.75 metros de altura. Preste mucha atención a la velocidad para el Pacífico, donde tenemos la dirección variable de 7 a 12 kilómetros por hora y las rachas podrían extenderse hasta los 45 kilómetros por hora. Si avanzamos para la gente de la región central de noroeste a variable con 7 a 12 kilómetros por hora y las rachas ya se extienden, escuche bien, hasta los 40 kilómetros por hora. Mientras la gente del Caribe se pregunta a usted, acá hay que tomar mucha precaución, la gente faenando, a pesar de que ya los arpes se reanudará en esta parte, pues hay que tomar las debidas precauciones. En alta mar, ya los expertos en reiteradas ocasiones han manifestado su preocupación ante el incremento de la altura de estos. Veamos que las velocidades podrían superar los 20 kilómetros por hora y las rachas hasta los 45 kilómetros por hora. Les comento ahora sobre los calores, las máximas específicamente, y es que tenemos un ambiente y como es normal, verdad, en nuestro país, de pronto un poco de calor y de pronto tenemos registro de lluvias. Tenemos ambientes calurosos para el Pacífico 27 a 34 grados Celsius, para la región central oscilando entre los 24 y los 32 grados Celsius. 24 a 32 grados Celsius comprenderán los valores en el termómetro para la gente de la región central y para la gente del Caribe entre los 29 y los 31 grados Celsius. Ambiente caluroso, vientos moderados y presencia de lluvias dispersas a ligeras en una categoría de moderadas en horas, específicamente de la tarde, producto de las bajas presiones atmosféricas que predominan en Nicaragua. Continuamos con más. El segmento El Pronóstico del Tiempo fue presentado por Con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe y Tos, alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y tos. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin. Con su fórmula multisíntomas Gracias, Christopher Guevara, por esa información tan importante acerca del clima y ahora en agenda vamos a hablar sobre un tema muy importante, se trata del servicio de energía eléctrica, específicamente acerca del subsidio del plan de dispensa que aplica la empresa distribuidora de este servicio. Y para eso tenemos acá como invitados a representantes del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, don Marvin Pumares y también don Ricardo Vázquez. Bienvenidos y gracias por una vez más acompañarnos. Gracias, Anduriña. Efectivamente, nosotros como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor queremos aportar, digamos, en el aspecto de que la población sepa de que existe un subsidio, ¿verdad? Y que este subsidio, lógicamente, es del 25% para todas aquellas personas que consumen de 150 kilowatts para abajo. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, primero, que si usted se mantiene en el subsidio, usted tiene que gastar por lo menos de 4.5 a 5 kilowatts diarios. ¿Qué significa esto? Bueno, que si usted es beneficiado con el subsidio, pues lógicamente va a pagar 680 córdobas al menos. Si usted se pasa de 150 a 151, 155, 160, pues lógicamente ya usted va a pagar la energía sin el subsidio, pierde el subsidio. Esto equivale por lo menos a 1.300 córdobas. Entonces, como ya estamos prácticamente a un mes para llegar a diciembre, nosotros estamos pidiendo, ¿verdad?, a la distribuidora de Norte y Sur que realmente se mantenga este subsidio, que es del 25%, ¿verdad?, para que la gente siga siendo beneficiada. Estamos hablando que cuántos son los beneficiados, prácticamente son 900 mil usuarios de la energía que se benefician con este subsidio. Sabemos que este subsidio lleva 18 años, sabemos que los subsidios son temporales, pero realmente 18 años ha tenido un buen beneficio, pero nosotros creemos que todavía la gente necesita este subsidio, ¿verdad?, este beneficio para que realmente no sea afectada económicamente. Por otro lado, nosotros pedimos, sabemos que el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, el licenciado Iván Acosta, ya presentó el presupuesto, fue presentado. Ahorita está en la Asamblea Nacional, no ha sido aprobado, ¿verdad?, está en revisión y lo que nosotros estamos pidiendo a los señores diputados es de que realmente se mantenga el subsidio, pues para tener este beneficio. Por otro lado, también recomendar a los ciudadanos no hacer derroche de la energía, ¿verdad?, porque realmente si hacemos derroche de la energía, eso se va a ver reflejado en la factura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mantengamos, llevemos el control de nuestra energía, no estemos abriendo mucho la refreadora, no estemos planchando diario, no estemos gustando diario el microondas, ¿verdad?, y en ese sentido, pues la factura no nos va a golpear económicamente. Don Ricardo, ¿cómo hacer para llevar ese control diario y que los consumidores puedan acceder a este beneficio? Nos explicaba Don Marvin acerca de entre un 4.5 y 5.5% de, mejor dicho, de kilowatts por día, si mal no escuché. ¿Cómo hacer entonces para poderlo mantener? Ok, gracias por darnos la oportunidad. Bueno, para mantener tu consumo y no perdas el subsidio, sí, como dice Marvin, el licenciado te explicaba que mantener de un 4.5 a un 5%, de eso se multiplica por 30 días que tiene en el mes, si son 5 kilovatios los que se consumen al día, llegas al máximo, puede los 150 y no perdas el subsidio. Si la persona pierde un kilovatio que se pase, entonces pierde automáticamente el subsidio, y es lo que decía él, que la factura se te duplica prácticamente de 600 y pico a 1.300, 1.400, dependiendo de lo que te hayas pasado. Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, sencillamente ahorrando, como él también lo manifestaba, que no estés abriendo a cada rato el refrigerador, que planches solo una vez a la semana, que no uses, apareces los abanicos que no estés usando, que las luces que tenés dentro de la casa no las tengas encendidas todas, porque a veces nos pasa eso, cuando llegamos a la casa encontramos que las luces de los cuartos están encendidas, las luces del baño están encendidas, en la sala estamos encontrando que está el televisor y todas las luces encendidas, y eso es una forma de cómo el dinerito se te va por no ahorrar energía, ¿verdad? Entonces, son recomendaciones que nosotros hacemos para que las personas mantengan ese subsidio. Si las personas se pasan de ese subsidio, lógicamente nosotros vamos a hacer una gestión para efectos de que se le haga un tratamiento en el que ellos no pierdan el subsidio. Lógicamente esto va a decir que el mes que viene vos vas a tener que ahorrar más energía, porque si te pasas un kilovatio más, ese kilovatio, nosotros podemos hacer el arreglo de para no perder el subsidio, que ese kilovatio te lo pasen a la factura del mes siguiente, pero ya sabes que el mes siguiente tenés que ahorrar más. Entonces ya estamos hablando de los 4.5 que dice el licenciado Pomare, o un poquito menos todavía, 4 kilovatios, para que vos tengas tu subsidio y no lo perdas, ¿verdad? Entonces eso va para todas aquellas personas que consumen menos de 150 kilovatios. En el caso del plan de dispensas, si nos explican un poquito cómo funciona, cómo la gente puede aplicar a este beneficio. Correcto. Mira, en principio había un plan de dispensas que fue en el 2021, pero esto nada más era aplicado para todos aquellos que consumían hasta 300 kilovatios. Ya en el 2022 salió otro plan de dispensas, pero esto se hizo mucho mejor todavía, porque era para todos aquellos que consumen hasta 500 kilovatios para abajo. ¿Qué es lo que significa esto del subsidio? Que también nosotros vamos a mandar una, digamos, una iniciativa nuestra para ver si esto también se prorroga por seis meses más. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ahorita hay ciudadanos que deben hasta 50 facturas, ¿verdad? Yo siempre he dicho que esto fue problema y fue responsabilidad tanto de la empresa cuando estaban los españoles, igualmente como los usuarios de la energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Prácticamente este plan de dispensas, usted debe 50, debe 40, debe 60 facturas, pero solamente vas a pagar siete, ¿verdad? Y pagando estas siete facturas puede hacer que las pague hasta en 36 meses. Ahí, digamos, amplitud para que usted la pague hasta 36 meses de plazo. ¿Qué es lo que sucede? Que mucha gente, muchos ciudadanos desconocen, desconocen este plan de dispensas. Y este plan de dispensas ya se vence en diciembre, prácticamente. Por eso nosotros estamos pidiendo una prórroga de seis meses más, ¿verdad? Todos aquellos ciudadanos que deben grandes cantidades de energía, grandes cantidades de facturas, que lleguen a nuestra oficina, les vamos a explicar este plan de dispensas para que puedan aplicar, ¿me entiendes? Y se puedan ordenar. Nosotros sabemos que viene el aguinaldo porque este plan ya hubiese desaparecido. En junio de este año ya hubiera desaparecido. Pero nosotros comunicándonos con la empresa que realmente nos dio oportunidad para el mes de diciembre para que la gente se ordenara. Viene lo que es el aguinaldo, pues mucha gente va a buscar cómo ordenarse en el caso de la energía pagar esa factura y ahorita con el plan de dispensas que solamente van a pagar. Fíjate que han llegado ciudadanos allá con 280 mil córdobas de deuda con la energía. Entonces, pero, hombre, cuando hacemos el plan de dispensas, pues lógicamente en uno de los casos solamente pagan 25 mil, 26 mil córdobas. ¿Me entiendes? Entonces, esto es muy bueno y beneficioso. Y por lo tanto, nosotros estamos solicitando, ¿verdad? Vamos a mandar la iniciativa nuestra para que se apruebe, ¿verdad? Por lo menos seis meses más hasta el mes de junio del próximo año, ¿verdad? Y que no finalice ahorita, en diciembre, para que la gente tenga este beneficio. Yo creo que la empresa sí, pues, es probable que nos acepte esto de que se prolongue seis meses más para poderle ayudar a la población. No, Ricardo, en el caso de cuando se establece un plan de dispensas, se explica que son siete facturas las que se pagan. ¿La empresa es la que define la cuota a pagar o es un acuerdo mutuo? A ver, sí, eso es interesante lo que vos decís. Hay una propuesta que te hace la empresa, me vas a pagar estas siete facturas en tantas cuotas, ¿verdad? Pero puedes negociar incluso, si no tienes condiciones para poder pagar este elco, te pueden alargar las cuotas, ¿verdad? Para que tu cuota se haga más pequeña, que es lo que decía el licenciado Comares. Porque originalmente estaban 24 cuotas, pero vos las puedes negociar en base a lo que vos puedes pagar. Entonces, si las facturas, las cuotas se salen, se las tienen que ampliar, te las pueden ampliar hasta 36, hasta 40, pues, te pueden ampliar. En el caso de que vos, por alguna situación, caigas en mora, vos te comunicas, ahora hay esa facilidad también, te comunicas con la empresa y la empresa te mantiene ese arreglo de pago para que no vuelva tu deuda a la posición original, porque se daba un problema, vos te atrasabas, entonces la deuda comenzaba de igual desde el inicio, como que tal no hubiera dado ni un centavo. Ahora, también existe en esta cuestión de las dispensas que hay exoneración por energías sustraídas. Si tienes multa, se te exonera también y se te permite hacer una sola cuenta donde usted pueda pagar a cuotas favorables, ¿verdad? Y pueda ponerse al día, como decía el licenciado Pomare, esto es una cuestión que viene a beneficiar a mucha gente, que por una u otra razón cayeron en esas moras, porque no es cierto que solo el ciudadano tenía, y él lo decía, por falta de modernización del sistema eléctrico a nivel nacional, a la gente te le llegaban facturas elevadas y la gente no las podía parar y ahí venían cargando con esa deuda. Entonces, ahora con este plan de dispensa que está promoviéndose, nosotros queremos también hacer un llamado desde aquí a la ciudadanía que se acerque a nuestras oficinas porque a veces les da pena o les da miedo, les parece que les va a hacer algo ahí en la empresa, entonces no lo van a atender, entonces pueden llegar a nuestras oficinas y nosotros les ayudamos a hacer la gestión. ¿Ellos solucionan más o menos en qué porcentaje de aceptación tienen ellos con las personas que presentan o quieren aplicar a este plan de dispensa? Es decir, si van así, de acuerdo a lo que se ha establecido al 100%, aplican, porque está toda la voluntad de que ponerse al día, porque fue para eso que se hizo ese plan de dispensa, para que la gente pudiera irse limpiando esas deudas y no tener esa presión, porque ahí te llegaba la factura alta, tenías la deuda y se te venía haciendo más grande la deuda y se volvían deudas impagables. Es importante lo que mencionan ustedes acerca de que, o sea, puede haber un acuerdo en cuanto a la cuota a establecerse, porque sabemos que no todas las personas tienen los mismos ingresos económicos acorde a la deuda que acumulan con estas siete facturas. Sí, es correcto, porque las personas, es decir, existe una norma ahí establecida, pagar las últimas siete facturas y se te establecen las cuotas, dependiendo del volumen que te dé, la cantidad que te dé, se distribuye entre 24 cuotas, pero si la persona no puede, entonces sí se puede hacer una ampliación. Ok, cuando ustedes, a lo largo de este año, sabemos que ya estamos en el, pues ya casi terminando octubre, ustedes más o menos, cuántas personas han podido recibir que han podido aplicar a lo que es el plan de dispensa, don Marvin? Sí, bueno, mira, por lo menos allá a nuestras oficinas han llegado alrededor de unas 250 ciudadanos a poner su plan de dispensa, vemos que es muy poco, pues, es muy poco lo que han llegado allá a nuestras oficinas y la verdad es que no ha habido un plan, digamos, de informarle a la población que existe este plan de dispensa, ¿me entiendes?, para que la gente pueda acudir a la distribuidora a resolver o a ordenar esta situación que tienen, ¿me entiendes?, porque cuando esto finalice, ya aquí vas a pagar lo que debes, hombre, si debes 100 facturas, 100 facturas vas a pagar, ahorita es el momento en que la gente se puede ordenar, usted debe 100 facturas, solo vas a pagar 7, ¿me entiendes?, pero también nosotros también le pedimos a la distribuidora que nos acepte esto, pues, unos 6 meses más del próximo año para que la gente se vaya ordenando, esto de ordenarse no va a ser de la noche a la mañana, aquí nosotros sabemos de que los españoles cuando estaban en manos la distribuidora nunca invirtieron, ¿me entiendes?, porque ¿qué es lo que sucede?, aquí llegaban a un barrio, le cortaban a 20 personas, la camioneta no ha dado vuelta a la esquina cuando la gente ya se estaba pegando nuevamente, ¿por qué?, porque el sistema que tenemos ya está obsoleto, ¿me entiendes?, no es como la cuestión de las telecomunicaciones que te cortan y usted no se puede pegar, solamente te endeudas con un mes, en el caso de la energía, hay personas que deben 50, 60, 80 facturas todavía, ¿por qué?, porque nunca se modernizaron, tenían un sistema obsoleto totalmente. Algunas personas acá en Facebook nos comentan de que, ¿cómo se puede hacer para regular que en los recibos les sale?, o sea, a pesar de que no tiene muchos electrodomésticos dentro de la casa, igual la factura les sale elevado, ¿esto está relacionado al tema de las prácticas que ustedes mencionaban de uso excesivo de algunos electrodomésticos? El problema de esto es, hay muchos factores, por ejemplo, hay veces no tenemos los cables necesarios en nuestros hogares, ¿verdad?, para los diferentes aparatos que tenemos, tenemos unos cables que no son los correctos, estos se te calientan y hacen que el medidor te marque más, por otro lado, lo que te decía, la gente está planchando diario, hoy te planche una camisa, mañana planche el pantalón, y así van planchando dos piezas de ropa diario, y eso hace que vos gastes más energía, la cuestión de la refrigeradora, por ejemplo, si hay cinco niños, los niños abren la refrigeradora y se pueden haber un gran rato, a ver qué es lo que van a comer, y entonces eso hace que gastes, las refrigeradoras no gastan energía, pero si las estás abriendo diario constantemente, entonces eso es lo que hace que gastes más energía, sin embargo, también hay otro factor, el otro factor es que cuando pasan los que te leen el medidor, hay veces con un número que se equivoquen, hombre, tal vez usted gasta por decir algo 600, 800 Córdobas al mes, pero con un número que se equivoquen, te dicen son 3.000 Córdobas, entonces aquí hay que ver, porque usted tiene su historial, y ese historial no puede variar, porque si no has comprado nuevos electrodomésticos ni nada, no te puede salir más energía. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado, don Ricardo Omar, bien, si propones información tan importante hablando del servicio de energía eléctrica, seguimos con más de Acción 10 en la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola, ¿cómo estamos? ¡Qué lindo que nos pueda continuar acompañando! Hoy tenemos otra información para ustedes, aquellos que les encanta hacer bromas, los disfraces, y tenemos acá en nuestro país un lugar donde tienen todo esto, además disponible de decoración de diferentes eventos, y ahorita se acerca uno. Bueno, estamos hablando acá en Nicaragua de las Casas de las Bromas, y esto de cara a lo que será la celebración acá de Halloween, es María Elizabeth Noguera Uvilla, de Casas de las Bromas, quien va a conversar el día de hoy con nosotros, para saber todas las promociones que se tienen, qué podemos encontrar, dónde están ubicados. Bienvenido, María. Buenos días, Odili, un gusto estar aquí con ustedes, claro que sí, nosotros somos Casas de las Bromas, estamos en Nicaragua desde hace más de 30 años, y los años que faltan, si Dios quiere, con el apoyo de todos nuestros clientes. Para esta temporada de Halloween, nosotros ofrecemos desde decoración gigante, animatrónica, hasta decoración pequeña, disfraces, maquillajes, todo lo que tiene que ver con Halloween, usted lo encuentra en nuestra tienda. Excelente. Para aquellas personas que deseen también, además de los disfraces, la decoración. Es correcto. Así es, nosotros vendemos decoración, nosotros tenemos paquetes de decoración en alquiler y en venta. Ahorita actualmente, ya que quedan solamente dos días para la fiesta, que es viernes y sábado, solamente tenemos disponibles los de venta, que son decoración gigante, que nosotros le llamamos animatrónico. Ok, excelente a las personas, ahí están, ya van a aparecer los números de teléfono en pantalla, para que usted vaya y consulte por esos disfraces, pero también por esos arreglos que desean. En casa, aquí hay diferentes tipos, ¿verdad?, de personas que les gusta, que es una cultura u otra, Halloween, ¿verdad? Sabemos que aquí hay muchos nicaragüenses que la celebran y la demanda es grande. Es grande. Nosotros tenemos dos secciones, por decir algo. Tenemos la sección de alquiler y la sección de venta. En los de alquiler, tenemos disfraces para alquiler de niños, adultos, todas las edades, desde bebé. Y en venta también. La diferencia es que los disfraces de venta vienen completos, la mayoría. Y los disfraces de alquiler traen algunos que no traen los accesorios. Correcto. Solamente, ¿verdad?, para aclaración de aquellas personas que consultaban. Y si yo no lo quiero comprar, lo quiero alquilar, ahí está la opción. Vamos a recibir dos llamadas al 2222-7808, porque hoy María Elizabeth nos trae, a través de Casa de las Bromas, un obsequio. ¿De qué se trata? Bueno, antes que nada, ¿dónde están ubicados y las sucursales de ustedes? Nosotros estamos ubicados en Managua, en Residencial El Dorado, de los semáforos El Dorado, 600 metros al sur sobre la pista, y en Estelí, costado norte de Casapela, tres cuadras al oeste. Ustedes pueden consultar sus consultas al número 85726328, en Managua, y 8247-5706 en Estelí. Cabe recalcar que pedimos paciencia a todos nuestros clientes, porque nuestras redes están full. De por sí se manejan llenas, pero en esta temporada alta, más en estas semanas, no damos abasto en tiendas y en redes. Así que, por favor, paciencia. Y si usted tiene mucho interés, o alguna duda, es mejor visitarnos en estos días. Excelente. Ahí tenemos la llamada ya, porque aquí ya sí se nos mantiene, igual que Casa de la Broma. Muchísimas gracias por esa sintonía. ¿Y qué le vamos a preguntar a la persona que esté en línea en este momento? Que me diga cuáles son las sucursales de Casa de la Broma y la dirección de una de ellas. Excelente. Adelante, sus dos nombres y dos apellidos. Por favor, la persona que esté en línea, nos responde. Bueno, 22227808, recibimos la siguiente llamada. Ahí está la pregunta ya hecha. ¿Cuáles son las dos sucursales de Casa de la Broma? Que, por cierto, solo hay una en Nicaragua. Es correcto. La dirección de una de ellas. Así es. En este momento, el 22227808, ¿qué le vamos a obsequiar a esa persona? Le vamos a obsequiar una máscara de la temporada de la purga. Una máscara de la purga. ¡Wow! Para todos nuestros televidentes de Canal 10. Nosotros viniendo de mañanita por acá y nos sale alguien con esa máscara, quién sabe. 22227808, vamos a recibir la llamada en este momento a la persona que nos marque, recuerden, nos va a decir, de dos de las sucursales o las dos sucursales de Casa de la Broma y la dirección de una de ellas. Adelante, le escuchamos. Buenas. Buenas. residencial en Torado, Managua y Estelis. Correcto. ¿Y la dirección de una de ellas? Ah, no. Es que se quede en Torado, residencial en Managua. Falta en la dirección. ¿no se la damos entonces? Es decisión tuya. Bueno, que se lleve su máscara, que se lleve su máscara. Perfecto. Ya le vamos a decir dónde la va a retirar, vamos a recibir la siguiente llamada, rapito, al 22227808, repite el nombre, por favor, sus dos nombres y dos apellidos. Dulce Gaitán Salgado. ¿Solo un nombre tiene, Dulce? Dulce María Gaitán Salgado. Dulce María Gaitán. Bueno, muchísimas gracias Dulce María, que es en línea, porque también vamos a darle estos datos a nuestras amigas. ¿Dónde van a ir a retirar ahí a esa máscara? En sucursal de Managua, residencial en El Dorado. Correcto. A las personas que nos marquen el 22227808, nos dice la dirección de una de los dos lugares de Casa de la Broma, que ya dijo, ¿verdad? Nuestra amiga. Así es. Una está en Managua y la otra en Esteli. Pero ahora la dirección de una de ellas para la siguiente máscara que usted desee llevarse. Recuerden que Casa de la Broma, pues, está en este momento disponiendo para ustedes los disfraces de cara a la temporada de Halloween y también algún arreglo que tienen que ustedes deseen comprar. En nuestra tienda encuentran decoración, máscara, sangre falsa, tela de araña, ahorita la sangre falsa, látex para su prostético, maquillajes profesionales de la marca Meron, que con eso se iniciaron los maquillajes en Broadway. Nosotros vendemos ese tipo de maquillaje. Contamos con lentes de contacto, una gama amplia de lentes de contacto. Está disponible todavía y los tenemos en Managua y en Esteli. Tenemos la llamada. Tenemos la llamada ahí. Adelante, sus dos nombres y dos apellidos, por favor. Tenemos la llamada. Bájale el volumen a su televisor, ahí, y nos dice sus dos nombres y dos apellidos, por favor, rapidito. Ahí. Nos dice sus dos nombres y dos apellidos, por favor. Sergio Augusto Rueda. ¿Perdón? Sergio. Sergio Augusto Rueda. Sergio Augusto Rueda. Sergio, la dirección de una de las dos sucursales de Casa de las Bromas. De los semáforos del Dorado, 600 metros de altura. La mano. Se llevó su máscara. Felicidades. El otro apellido, por favor, Sergio. Sergio Augusto Rueda. Solamente tiene un apellido. Ah, Augusto Rueda. Excelente. Bueno, Sergio, manténgase, por favor, porque le van a tomar el resto de los datos para que usted pueda retirar en Casa de las Bromas Managua esa máscara. Y muchísimas gracias por participar. Gracias, María. A la orden y los esperamos siempre en Casa de las Bromas y a ustedes también, todo el staff de Canal 10, sean bienvenidos a Casa de las Bromas. Muchas gracias. Los encontramos en redes sociales también. Hacemos una pausa y volvemos. Así es. Y usted tiene que aprovechar todo lo que tiene descuento y preciazos. Ahora vamos a continuar con muchísimo más de la revista Acción 10 en la mañana. Y bueno, yo les tengo una excelente noticia. Si usted, amigo televidente, no tiene nada que hacer el domingo 29. Quiere pasar un rato agradable, disfrutar de un show espectacular, reír a carcajadas, comer música deliciosa y hasta bailar. Le tengo una excelente noticia. Pero antes quiero darle la bienvenida a... ¡Pipo Cachirulo! ¡Chechecheche! ¡Hola, Tatiana! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bonito estar por aquí, tempraneando aquí, con ustedes en Acción 10 esta mañana. Pues contento de nosotros de estar aquí. Para todos ustedes, informarles que la querida Don Pipo, el verdadero asesor mexicano, los invita para este 29 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, con nuestro tradicional show del Día de los Muertos, donde van a poder disfrutar de un espectáculo dedicado a la familia. Vamos a tener musical, vamos a tener alegría, sorpresas, premios. O sea, va a ser una algarabía bien bonita, al estilo mexicano. Estamos decorando nuestra taquería, nuestro tanqueo, como que estás en una plaza de México. Mira lo que estamos viendo en pantalla, el famosísimo pan de muerto. Vamos a tener pan de muerto, para que lo disfrute la familia. El pan de muerto, que dice la gente aquí en Nicaragua. ¡Qué gueso! Ya te imaginamos un pan de muerto. Es un pan que se saca exactamente para estos días, para que la gente lo disfrute, lo coma. Eso ya es de antaño en México. Entonces, en todos los lugares, en los pantiones, la gente va con su par de muertos. Y el altar, vamos a tener el altar del Día de los Muertos también. ¿Qué es eso del altar? Viene la gente y pone... La fotografía. Exactamente. De su difunto. ¿Y vos sabes para qué? Para recordar por qué, según la tradición, vuelven los muertos, el Día de los Muertos, los difuntos regresan con su familia. Y entonces, en el altar, la gente le pone lo que más comía. ¿Ser comida solo a arroyo y frioli? Arroyo y frioli. Sí, cocinidad, cochinita pibil, cochinita pibil. Todo eso, todo eso tenemos nosotros ese 29, este domingo 29, a partir de las 6 de la tarde, en Taquería, un Pipo. Miguelito, que está por acá, de uno de nuestros personajes del show, y acá, Héctor, vamos a estar haciendo el show en vivo. Vamos a estar bien bonitos, estamos haciendo la recreación propia de la película de Coco, para que lo vayan a ver toda la familia. Es completamente gratis, puede llegar. Eso es importantísimo que lo recalquemos, que es completamente gratis. Usted puede disfrutar del show en vivo de Coco, puede disfrutar de comida deliciosa, de la cultura mexicana. De unos taquitos bien ricos. De la cultura mexicana también, que es lindo conocer, por supuesto, y sobre todo también comer esos taquitos deliciosos, porque yo tuve la oportunidad ya de ir a tu restaurante, y es espectacular. El cantarito está... Los cantaritos, también vamos a tener la cochinita pebi, los chilaquiles, que son riquísimos, la birria en su caldo, que es uno de los platos que la gente llega y pide bastante, los tacos de pollo, bueno, de todo, ahí vamos a tener de todo lo que ustedes quieran disfrutar con familia, porque es para que hayan todos los niños, vamos a tener regalías para los niños, va a haber premio, oíme. Eso te quería comentar, por ahí me enteré, de que vas a tener activaciones con marcas, vas a tener regalías, entre otras cosas más. Así es, exactamente, caramelos florestanos, vas a estar acompañando, regalándoles caramelos a todos los chavales y todo lo demás. Y algo bien importante, los adultos que se rifen, que se animen a llegar bien disfrazados de calaca o de catrina, el que mejor lo haga, va a tener un premio de 100 dólares. ¡Wow! Eso es cortesía, y no cortesía, mejor dicho, es premio que vamos a ver en la taquería. Por supuesto que sí. Imagínese usted, si usted quiere vivir esta cultura mexicana, también tiene ese traje ahí, y no sabe dónde utilizarlo, no tenía nada que hacer perfectamente, esta es su oportunidad de ir a taquería Don Pipo, a partir de las 6 de la tarde, el domingo, domingo 29, disfrútelo en familia, este es un show ameno. Sí, es muy bonito. Mira, importante decirlo también, que el show de Coco, no es solo para los niños, los adultos, es para toda la familia. Platicando tras cámara, Odili dice que lloró con esta película. Sí, sí, hay una parte muy bonita. Es espectacular. La verdad es que esto lo hicieron los mexicanos, especialmente Dine Pipsa, lo hizo con el objetivo de promover esta cultura mexicana, y también porque es algo que llega, yo he tenido la oportunidad, como yo vivo bastante en México, de convivir, ir a conocer cómo es la realidad, qué alegría se vive en los panteones de México, hay música, hay mariachas, hay comida, hay de todo, la gente la pasa muy bien con sus deudos, de verdad, es algo muy impresionante, lo que tienen nuestros amigos mexicanos, y nosotros eso es lo que queremos traer, esa alegría, esa algarabía, de celebrar, ¿la? Celebrando la eternidad, decimos nosotros, ¿verdad? Así es, recuerde usted, amigo televidente, de que la invitación está dada para que vaya a Taquería Don Pipo, a partir de las 6 de la tarde, el domingo 29, recordame dónde está ubicado, estamos ubicados de la rotonda de la Centroamérica, paso del nivel 200 metros abajo, 50 baras al lago, a mano derecha, ya, ahí estamos nosotros ubicados para que llegue, donde fue el edificio Agricor, donde está Ine Vía Fontana, del Roti Polo Vía Fontana, una cuadra larga, hacia abajo, 50 baras al lago, ahí los esperamos, con los brazos abiertos, y pásenla bien, aprovechen que es único día, importante también, los números de teléfono para las reservas, están apareciendo en pantalla, no se quede sin su mesa, no se quede sin disfrutar este show, porque es completamente en vivo, y sobre todo es gratis, toma delicioso, pásenla bien, recuerde que es domingo 29, a partir de las 6 de la tarde, y más información, Pipo, están en las páginas, en las redes sociales, el 77, 39, 38, 64, para que puedan tener su espacio, y poder ver el show, desde donde usted quiera verlo, en la distancia, foto, alegría, y todo lo demás, los esperamos con los brazos abiertos, para que disfruten del show, nos vemos el domingo, porque vamos a estar por allá, nosotros vamos a una pausa, pero ya regresamos, que bueno que sea con nosotros, amigos televidentes, y es que ya empezaron a salir, los primeros ganadores, y cada vez se reportan muchos más, llegó la promoción, que todos los eposlovers, estaban esperando, destapar, raspar, y ganar, el alivio ahora, viene con grandes sorpresas, al comprar tu cepol, un guento de 30 gramos, descubrirás un raspa, con grandes sorpresas, son más de 2,500 premios, y vos que estás esperando, para ir por el tuyo, cepol se frota, y el alivio se nota, Andurina, tiene más información, para todos ustedes, y el alivio, un nuevo hallazgo planetario, se atribuyó, al telescopio espacial James Webb, al observar, una característica, nunca antes vista, en la atmósfera de Júpiter, el planeta gaseoso, más grande, del sistema solar, En Ciencia y Actualidad te comentamos de qué se trata. El telescopio espacial James Webb de la NASA ha descubierto una nueva característica nunca antes vista en la atmósfera de Júpiter. La corriente en chorro de alta velocidad, que se extiende por más de 4.800 kilómetros de ancho, se encuentra sobre el ecuador de Júpiter por encima de las principales capas de nubes. Esto es algo que nos sorprendió totalmente. Lo que siempre hemos visto como neblina borrosa en la atmósfera de Júpiter, ahora aparecen como características nítidas que podemos rastrear junto con la rápida rotación del planeta. Dijo el científico Ricardo Hueso en su artículo publicado en una revista internacional. Si bien Júpiter es diferente de la Tierra en muchos aspectos, ambos planetas tienen atmósferas en capas. Las longitudes de onda de luz infrarroja, visible, de radio y ultravioleta observadas por estas otras misiones, detectaron las capas inferiores y más profundas de la atmósfera del planeta, donde residen tormentas gigantes y nubes de hielo de amoníaco. La exquisita resolución y cobertura de longitud de onda de Webb permitieron la detección de pequeñas características de nubes utilizadas para rastrear el chorro. Las observaciones complementarias de Kubol, tomadas un día después de las observaciones de Webb, también fueron cruciales para determinar el estado base de la atmósfera ecuatorial de Júpiter y observar el desarrollo de tormentas no conectadas al chorro. El descubrimiento está brindando información sobre cómo interactúan entre sí las capas de la famosa atmósfera turbulenta de Júpiter y cómo Webb es el único capaz de rastrear estas características. Moisés García, Acción 10 Gracias Moisés García por esa información y a estar pendiente de los nuevos datos que puedan surgir a raíz de este descubrimiento en el planeta de Júpiter. Jocelyn Medrano está acompañada de una invitada muy especial con quien abordarán un tema muy interesante en el amor. Adelante. Así es, una relación de pareja puede edificarte pero también puede derrumbarte. El asunto está hasta donde nosotros podemos permitir el poner nuestra felicidad en las manos de otra persona. Muchas veces decimos, mi pareja me ignora, ¿será que ella no me ama? Y andamos rogando amor de caridad. Pero, ¿qué tan bueno es esto? ¿Qué tan malo puede ser para su vida? ¿Qué futuro tiene una relación en la que usted se siente así? Vamos a hablar del tema con nuestra experta en psicología, la doctora Alba Rone. Ella está con nosotros, doctora. Qué gusto compartir con usted este tema. Bienvenida, ya la extrañábamos. Quince días sin verla. Sí, quince días contaditos. Feliz de estar acá y más con un tema que muchas personas viven en sus hogares, en sus matrimonios, en sus noviazgos, en sus relaciones. Cuando la persona dice, ya no le interesa, no me pone atención, me está ignorando, hablo con la persona y dice, sí, 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 o tengo a la persona al lado y de repente estoy contándole algo importante para mí y la persona sigue en su celular o viendo para otro lado o viendo la televisión, pero me estás poniendo atención. Si, sí, 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 te estoy poniendo atención, habla. Pero cuando la relación llega a ese punto hay que comenzar a revisar qué está pasando. Realmente el amor se acabó porque el amor se tiene que cultivar siempre. Y cuando no se cultiva o se descuida o se da por sentado que la relación siempre va a ser esa dinámica o ese cuido mutuo, muchas veces nos descuidamos y puede perderse la relación. Entonces hay que revisar por qué nuestra pareja no nos está poniendo atención. Muchas personas exigen la atención en su pareja. Tenés que ponerme atención, tenés que querer ponerme atención y eso no se puede exigir. Nadie puede exigir en alguien sentir el deseo de, o sea, podemos decir, necesito atención y me encantaría, quisiera que me pusieras atención porque me siento descalificada, no me estás poniendo, me siento que no, no soy importante para uno. No me das mi lugar, dice uno a veces. Exactamente. Porque cuando nosotros estamos enamorados y tenemos una relación bonita, sana, queremos estar con esa persona todo el tiempo. Queremos contarle qué es lo que nos pasó, saber qué es lo que le pasó a la persona, qué es lo que está sintiendo. O sea, queremos estar pegado a esa persona. Doctora, puede pasar a veces que se está en una relación, tal vez la persona que está ignorando a su pareja por conveniencia y en realidad no te ama. ¿Hasta dónde se puede tolerar esto? ¿Hasta dónde se puede pedir, suplicar, exigir cuando decimos ya no tiene futuro? Yo escuchaba la vez pasada que alguien me comentaba y me decía, si querés que una persona te valore, a veces tienes que hacer notar tu ausencia. Porque cuando estás vos ahí presente, simplemente no sos nada, no significa nada. Pero antes de saber si me ama o no me ama, es importante encontrar el origen de eso. Por ejemplo, muchas personas viven en discusiones permanentes y buscan en cada solución un problema o todo lo ven negativo. Si la persona me comienza a comentar, ay, es que fíjate que tuve un día un poco cansado. Claro, es que es terrible, quién sabe, cada vez vos te estás poniendo más negativo, no sabes trabajar y ta, 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 ta. Si estamos criticando, si estamos haciéndole ver los defectos, si estamos presionando, si estamos discutiendo ante la más mínima situación. Obvio, la otra persona, aunque me ame, no quiere estar recibiendo tantas cosas negativas. Entonces, es bien importante tener claro y cuidar cómo nos estamos comunicando y cómo estamos atrayendo la atención de la otra persona. Si tenemos conflictos y pleitos, no vamos a conseguir lo que queremos. Si comenzamos a hablar siempre nosotros y no dejamos que la otra persona también escuche, tampoco va a querer estar con nosotros. Porque hay personas muy egocéntricas, narcisistas, que dicen, ok, te voy a poner atención, pero poneme atención primero vos, pero no paran de hablar. Entonces, cuando la otra persona necesita sentirse escuchada, tampoco la dejamos hablar. Entonces, es bien importante comenzar a revisar qué problemas de la comunicación en la pareja hay, qué tema interesante puede hablar la otra persona. Porque a veces queremos hablar o queremos que nos pongan atención, pero de cosas que tal vez a la otra persona no le interesa. De mi trabajo, y no paro de hablar de mi trabajo, es que no me pones atención, ya no me amás, quién sabe con quién andás. No compartís tiempo libre conmigo, no tenemos tiempo libre como pareja. Una cantidad de cosas que hacen sentir al hombre o a la mujer, o si es una pareja homosexual, por ejemplo, cualquiera de los cónyuges, que la relación ya llegó a su fin, que a la otra persona no le importas para nada y que ya no te ama. Antes de seguir hablando del tema, quiero recordar a nuestra audiencia que puede participar haciéndonos sus llamadas al 22 22 7 808 y también comentando en nuestra transmisión en Facebook, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua, comente y puede ganar también consultas con nuestra especialista, la doctora Albarroni. Muchas veces se está normalizando este tipo de situaciones donde uno de los cónyuges se siente pésimo en la relación de pareja. Se normaliza tanto que se adaptan y en algunas ocasiones lleva a infidelidades, doctora. Total y absolutamente. Mientras más se aleja la pareja, más probabilidad hay, porque a veces no precisamente es física. Pueden vivir en la misma casa, en la misma habitación, dormir juntos y emocionalmente estar bien distante. Entonces es bien importante que cuando comienza esa desvinculación y esa lejanía por cualquier situación, ya sea el trabajo, porque la familia, porque hay un sinnúmero de otros factores que me están alejando de mi pareja, ojo, tener atención a eso y verlo antes de llegar a un momento donde dice, sabes que yo ya me desvinculé, me siento sola o me siento solo y mucha gente busca o muchas personas buscan esa compañía o llenarse fuera del matrimonio o fuera de la relación y después culpamos a la otra persona. Pero para que una relación funcione se necesitan dos. Con uno que no quiera, esa relación ya no funciona. Tenemos un comentario, doctora, que nos hacen. Muy buenos días, en mi opinión hay relaciones en que las personas ya no están por amor, sino por bienes materiales. Totalmente. Hacen sentir un amor falso cuando ya no hay nada. Tenemos llamada también, doctora. Muy buenos días, le escuchamos. ¿Cuál es su comentario o consulta del tema? Buenos días, mi nombre es Yaritza. Bienvenida, Yaritza. Bienvenida, Yaritza, ¿qué tal? Sí, yo estoy con mi pareja, ¿verdad? Tenemos dos años de estar juntos. Tengo tres niñas que no son de él, ¿verdad? La más chiquita tiene dos añitos. Y él como, o sea, en el momento que esté en la casa, él es atento conmigo, con las niñas, las abraza, les da amor, ¿verdad? Pero una vez que él, porque él trabaja fuera de la casa, entonces cuando él está afuera, él no habla conmigo, solo me dice buenos días, hablamos luego. O sea, es bien distante, entonces no sé qué pasa, pues, porque él es una cosa estando aquí y fuera de la casa es otra, pues, ¿me entiendes? Es decir que cuando él sale de la casa se olvida que tiene esposa prácticamente, si usted no está pendiente no sabe nada de él. Correcto. Bueno, ¿cuántos años llevan de relación? Me dijo dos años, me parece. Sí, dos años, dos años, porque él, o sea, la niña chiquita, el papá de la niña chiquita me dejó embarazada y él se ha hecho cargo, pues, de la niña, digamos así, desde que tiene dos mesesitos de edad. La niña va a cumplir el diciembre, cumple dos años y él se ha hecho cargo de ella. Pero, o sea, él me dice así, yo soy así y ahorita me dice, yo no voy a cambiar de forma de ser, yo te quiero mucho y te respeto, respeto a tus hijas, me dice, pero, o sea, yo, yo soy. No soy, no sé por qué no te quieras, pero sí, o sea, yo no estoy en distante, no voy a ir como antes. Esa era mi pregunta, muchas gracias. No es como antes. Quiero preguntarle algo, ya para cerrar, ¿qué edades tienen ustedes? Usted y su esposo, bueno, parece que ella cortó. Sí, pero deben estar jóvenes, doctora, porque si hace poco ella estaba embarazada de su última niña, pues debe ser una pareja joven. En edad reproductiva. Pero ella dijo algo relevante, doctora, el cambio no era así, dice. Entonces, cuando estamos en la etapa del enamoramiento y de la conquista, todo como que es mágico, ¿verdad? Pero ya cuando se logró todo, se consumó la relación con el acto sexual y viven juntos y demás, como que las cosas cambian y conocemos a nuestro verdadero cónyuge. Totalmente, cuando nosotros estamos en esta etapa del enamoramiento, hay una segregación de oxitocina, de dopamina, de serotonina, que es en nuestro cerebro, que es el estímulo del enamoramiento como tal. Y una vez que se acaba eso, no es que el amor se acabó, es que el amor se transforma. Comienzas a ver otras cosas, otros elementos que son lo que realmente, cómo expresamos el amor. Ahora, yo invito a Yaritza a comenzar a leer un poco sobre los cinco lenguajes del amor. Es un libro muy bonito y, bueno, lo podemos oír en audio. No todas las personas expresan su amor de la misma manera. No todas las personas son auditivas o hablan o dicen palabras bonitas. Demuestran el amor con las atenciones, con el cuidado, con la responsabilidad, con los regalos, con hacer algo de servicio para la pareja. Y hay cinco lenguajes del amor donde tal vez el lenguaje de él no precisamente es hablar con la persona todo el tiempo. Lo que llama la atención es que sea diferente cuando está con otras personas que cuando están ustedes dos. O sea, la mayor comunicación en una relación de pareja debería de ser en la intimidad, cuando no hay nadie y podemos hablar de cualquier tema sin tener esos límites. Es decir, no, no podemos hablar porque está fulanito o perencia. No, en ese momento es donde las personas se encuentran para poder conectar, vincular, abrirse, ser honestos, ser lo más genuino posible y entregar todo lo que piensa, lo que cree y compartir con la pareja. Entonces, algo está pasando y habría que ver en la comunicación, en la intimidad o algún resentimiento que puede haber ahí que tal vez no lo han visto y él está facturando por esto. El hombre no es igual a las mujeres, no tenemos las mismas hormonas. Normalmente los hombres no son tan comunicativos. Exactamente. Lo general es que el hombre es más práctico. El hombre dice, la mujer puede decir, es que fíjate que tengo un problema. El hombre dice, ¿cómo lo solucionamos? La mujer no, la mujer quiere ser escuchada. La mujer quiere decir, ¿qué pensás vos? La mujer quiere sentirse partícipe de la solución del problema. A ver, y no es control porque muchas veces algunos caballeros que he escuchado dicen es que todo el día te están controlando. No, es simplemente que algunas mujeres dicen, yo necesito saber que a la otra persona le importa, que por lo menos me diga, llego a tal hora, almorzamos juntos, darse un tiempo y saber que la otra persona está mínimamente pendiente. No es que le diga el paso a paso de su día a día, pero sí que esté mínimamente pendiente de... Doctora, quiero leerle algunos comentarios porque es bastante comentario. Bueno, tía, a las dos lo que sucede es que muchos le dan importancia más a su trabajo, a lo material y no es por infidelidades, porque estamos viviendo en un mundo de materialismo y eso está echando a perder a las parejas. Y el amor verdadero hacia la pareja está quedando en segundo plano. Yo la vez pasaba, conversaba con alguien y le decía, no solamente sos infiel con otra persona, a veces somos infieles a nuestra pareja con el trabajo, con los dogmas o las creencias religiosas, y en fin, pasamos tiempo en cualquier otra cosa, menos en la relación de pareja. Total y absolutamente. Por ejemplo, hay personas que son bien frías, ensimismadas y no es que no quieren una relación, están en una relación, pero no están dispuestas a dar más de lo que ellos creen que es suficiente. Y a veces la demanda de la otra persona es más. Entonces, esa persona que decidió entrar a esa relación y aceptar esa atención o esa cuota de atención de la pareja, es importante que comience a hacer cosas por ella misma, a crear cosas que le hagan felices, que llenen ese vacío. No la pareja me tiene que llenar a mí, no la pareja me tiene que hacer feliz a mí. Yo tengo que ser feliz por mí misma o por mí mismo y compartir mi felicidad con la pareja. Entonces, un balance es bien importante porque hay gente que dice que no me pone atención, sobre todo ahí, pues, jóvenes, que no me pone atención y si no me pone atención, su trabajo es más importante, pero quieren estar 24-7. Entonces, esos polos... Esos extremos. Exacto, esos extremos pueden dañar la relación y la otra persona puede sentirse tan ahogada, salir corriendo por mucho amor que haya. También hay otro comentario, estaba conociéndome, nos dice una amiga con un muchacho, al principio todo era bonito, pero ahora es diferente, a veces no me responde ni los mensajes y no me escribe. ¿Será que es mejor alejarme? Totalmente, una persona que ama va a querer estar pendiente de la persona amada, va a querer saber dónde está, qué está haciendo, por lo menos una o dos veces al día. Si eso ya no está, yo creo que está amando solo y tiene una relación unilateral. Y es importante comenzar a evaluar, hablarlo, comunicarlo. Esto está pasando, esto es lo que yo siento, porque tenemos que ser muy respetuosos, que no tenemos la verdad absoluta. Mi sentir con esta conducta me hace sentir esto y esto. Y esperemos a ver qué siente la otra persona y negociar, hablar. Saludos a Claudia Robleto, que nos está sintonizando, también a Yuri Sabur, que dice que le gustan mucho los temas que abordamos, doctora, con usted. Y por acá tenemos un comentario, o varios comentarios más bien, donde nos hacen consulta. Doctora, ¿será que se deja influenciar por los demás, mi pareja, en cuanto a tratar a su familia? Cuando está conmigo en la casa todo fluye bien, pero cuando está fuera de la casa, visita a amigos o familiares, llega con malos tratos. Esto pasa muy frecuente, que muchos caballeros o muchas mujeres por dar muestras de que son independientes, de que no tienen que rendir cuentas a nadie, entonces vienen y tratan mal a su pareja o lo ignoran, o no tienen el mismo trato como si cuando están en la casa, doctora. Y evidentemente esto es una cuestión cultural. Y cuando estamos con una pareja, no sé, usted me corrige, si no estoy en la razón, cuando estamos con una pareja no se trata de rendir cuentas, se trata de compartir, de respetar y de comunicarse. Totalmente. Y no es para las redes sociales, que muchas veces hay para mantener una imagen de equilibrio, de formalidad, de tener un hogar, toman la foto y mantienen una relación para proyectar algo que tal vez adentro no es lo que quieren, porque tal vez sí quieren vivir su vida independiente solo, como persona soltera. Si alguien va a entrar a una relación, tiene que estar claro que asume una responsabilidad emocional con esa pareja. La responsabilidad emocional nos permite fluir de una manera positiva, bonita y no denigrar a otra persona. Porque a veces entramos a la relación, como decía yo, Céline, usted en un momento, a veces la persona, la pareja puede ayudar a mejorar su autoestima, su bienestar, o puede destruir el autoestima. La persona más cercana a su corazón es la que tiene más poder para lastimarlo, deteriorarlo, hundirlo o sacar de usted su mejor versión. Tenemos otro comentario, tengo 47 años y él 39, pero ha cambiado tanto porque yo he sido padre y madre y sé para mis hijos y él dice que yo le he dado o no he actuado bien como pareja a mi hijo, que todo lo comunico, que todo lo comunico a mi hijo y a él no. En todo se mete con mis hijos, todo lo ve mal, hasta agredió verbalmente y ofendió a uno de mis hijos y me siento mal porque nunca me ha gustado que se metan con mis hijos y esto me está matando poco a poco. Si me pueden ayudar, por favor, porque hay mucho que explicar. Él me ha hecho groserías muchas veces y yo sigo ahí, dormimos en la misma cama y nada, hasta 8, 16 días y nada. Wow. Creo que es bien importante revisar, claro, hay violencia, hay que revisar qué es lo que está pasando pues en la relación como tal y revisar objetivamente porque a veces decimos es que vos, es que vos, pero qué estoy haciendo yo también para que esto pase. Recordemos que nuestra relación de pareja es con el adulto, no con nuestros hijos. Nosotros estamos para proteger a nuestros hijos, crear ambientes de seguridad, de crecimiento según su etapa y su edad, pero con quien necesitamos compartir nuestra vida de adulto, nuestras preocupaciones, nuestras cosas, es con nuestra pareja. Muchas veces, que es otro tema muy bonito, a veces podemos tener un incesto emocional o podemos tener alguna conexión fuerte con un hijo desplazando a la pareja y la pareja se va a sentir humillada, se va a sentir maltratada, se va a sentir ignorada que ante esa impotencia puede generar algún tipo de violencia. No se justifica nunca, o sea, jamás. Pero es importante revisar de dónde está viniendo esa conducta, hablarla y poner un límite porque usted no puede permitir ni que dañen a sus hijos, ni que haya una separación emocional y dormir en la misma cama. Ok, otro comentario. Buenos días, ¿me pueden ayudar? Siento que mi pareja ya no me ama y aunque no lo ha expresado así de manera explícita, pero su actitud es, dice que ya no me ama. Prácticamente eso es lo que yo siento, yo todavía lo quiero, es que me recomiendan. Un amor unilateral no funciona y es importante, a veces podemos perder hasta la razón en una relación, pero jamás la dignidad. Entonces yo me retiro no por soberbia, a veces la gente dice, es que vos me trataste mal y yo me tengo que ir. No, me voy porque yo ya no soy bienvenida en tu vida y por amor a mí y por amor a vos. Si yo, vos no me amás y me estoy imponiendo, le estoy haciendo daño a esa persona porque está con una persona que no quiere y a la vez estoy bajando mi autoestima por quedarme donde no me quiere. Es importante aprender a separarnos, va a vivir un duelo, va a doler muchísimo, pero pasa, pasa, se va a recuperar y va a estar abierta para una nueva relación sana donde sí sea amada y donde haya una relación bilateral. Ok, otro comentario nos dicen por acá, dejé a mi pareja de cinco años porque siempre llegaba a la casa de sus padres la supuesta ex, creo que hice lo correcto. Buenos días, nos dice otra persona, he tenido problemas, discusiones con mi pareja, él cambia tanto a cada rato cuando le menciono sobre todo a su familia, me falta el respeto a mí, a mi hija, incluso él es consciente de los comentarios de su familia, pero solo lo deja pasar y yo me siento muy mal porque no está poniendo el límite ni el lugar, no nos está dando el lugar que nos corresponde. Esto pasa muy frecuente también. Habría que revisar qué tipo de relación hay con la familia, qué tipo de comentario hace la pareja con respecto a la familia también, porque a veces decimos, no podemos mencionar, pero como lo estoy mencionando, denigrando, maltratando, criticando, etcétera. Recordemos que esa va a ser la familia el resto de la vida de esa persona. Entonces es bien importante comprender eso. Y por el otro lado es importante aprender a tener independencia familiar para poder construir nuevas relaciones. Si la persona no se desliga emocionalmente y está siempre pegada o tenemos un clan, como dicen, hay una conexión demasiado fuerte con la familia, esta persona está ocupada emocionalmente con la familia y no es una persona disponible para hacer una relación. Entonces es bien importante saber si ya no hay amor, si ya no hay respeto, si hay violencia, es el momento de salir corriendo. Si hay que dejar algo claro, creo, doctora, que si tu familia habla mal de tu pareja, sin razón, ahí hay que poner un límite. O al revés también, ¿verdad? Sí, también. O sea, el límite lo pone la pareja, la persona. Yo le pongo el límite a mi familia y le pongo el límite a mi pareja, porque ambas son parte de mi vida y me hacen feliz. O sea, yo no elegí a mi familia, pero es mi familia. Y elegí a mi pareja para ser feliz y para crecer, no para quitar la felicidad de nadie. Yo llevo más de 20 años de casada, hubo mucha infidelidad y unas tantas situaciones difíciles. Hay hijos y él vive más atento a su trabajo. Viene a la casa con otra cara, yo no puedo hablar con él, lo que sea, no me pone atención y al parecer anda con una muchacha. Él ya pasa de los 40 años. Bueno, es importante hablarlo, ir de frente, platicar con la persona de una manera calma, con un buen tono, buenas palabras. Váyanse solos para platicar desde en el tiempo de decir qué es lo que hay en la relación. Porque si una persona ya no quiere estar ahí, va a ser una persona agresiva, va a ser una persona infeliz, va a ser una persona vacía, que lo único que le va a dar es eso, lo que esa persona tiene. Entonces, no se vale tener o que esté una persona con otra persona si no quiere estar ahí. Recordemos que la vida es una y es importante que las relaciones no sean desechables, construir, cuidar, proteger. Pero si ya no hay amor, si más bien viene violencia, es un momento de reevaluar y saber si esa relación va a ser rescatable o no. Muchas gracias, doctora. Cuando se está en una relación de pareja y ya tienes que suplicar amor y atención, creo que ya no funciona. Así es. Y es lo que nos decía una muchacha que dice que su pareja tiene 24 años, que ella busca la manera de, pero no obtiene respuesta. Y las relaciones es de dos, no de una. Así es que podemos perder cualquier cosa, menos nuestra dignidad. Cuando perdemos nuestra dignidad, perdemos nuestra esencia y nuestro valor. Y nadie, nadie puede amar a alguien que no tenga dignidad. Así es que comenzar por ahí es importante. Saber ese balance entre lo que es el apego, enfermizo y lo que es el amor, es muy importante. Tener una buena comunicación y saber qué estoy esperando de mi pareja y qué mi pareja espera de mí para hacer ese equilibrio y que la relación sea sana. Si yo ya no encuentro crecimiento para mí, ni encuentro sentimientos bonitos para mi pareja, revalúen, vean, véanlo de la manera más cordial para que esto sea funcional o para terminar una relación. Porque es importante saber el momento en el que yo ya no soy bienvenida a esa relación para poder ser feliz yo y que sea feliz mi pareja. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Jocelyn. Vamos a seguir con mucho más después de esta breve pausa. Ya regresamos. Estamos muy contentos y usted tiene que llamar al 22-22-7808 porque, Xochitl, porque tenemos en NICAE, canal 10, tenemos una canasta espectacular el día de hoy de mis amigos de Cepol para las personas que son Cepol Lovers. ¿Vos sos un Cepol Lovers? Sí, fíjate que sí, es riquísimo. ¿Dónde te lo frotas? Ahora que se hace más ejercicio. Pecho, pecho, espalda, por resfrío, para sentirme cuando uno se siente todo maluquito, ya sabes. Sí, uno siente que ya poniéndose Cepol se va aliviando poco a poco. Así que ustedes, si quieren llevarse esta canasta espectacular, hay varios productos, Cepol es muscular, está el de adultos que es de resfrío, está para bebé. Márquenos al 22-22-7808 y ¿qué tiene que hacer, Tatiana? Solo tiene que cantar una estrofa de la canción del jingle de canal 10 y así de sencillo usted ya puede llevarse esta canasta. Ahí la estamos escuchando de fondo, es la canción oficial de canal 10. Yo sé que usted ya se la sabe porque es espectacular y súper pegajosa, así que ya está la llamadita. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todas? Muy contenta de escucharlo, caballero, ¿cuál es su nombre? César Ramón Ortega López. Ok, ¿se sabe la canción? Claro que sí. La cuenta de uno, dos, tres, a cantar. Amo Nicaragua y su gente, amo su cultura y su folclor, rica la brisa del solo clan, donde nace nuestra transmisión, turun, 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 turun. Con todo y el turun, 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 me encanta, felicidades. Usted es el ganador de la canasta, así que venga aquí a las instalaciones de canal 10 con su debida fotocopia de cédula de identidad. Recuerde también usted, amigo televidente, que no tenía que haber ganado durante seis meses para poderse llevar este premio. Así que estamos viendo en pantalla su regalo, venga aquí en horario de oficina. Canal 10, me encanta, se llevaron, qué espectáculo esta cantada que me hizo. Se llevó su canasta de sepol que viene en completo a Tatiana, tiene toallita, tiene pachón, tiene hasta adelantala. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes que siempre están pendientes y están participando de esta gran promoción. Estamos tanareando a los cumpleañeritos. Señores, ahora vamos a mandarle un saludito, por supuesto, de parte de todos sus hijos hasta Los Cedros. A Marisa Ramírez, por supuesto que sí, en la comarca Los Cedros, carretera Vieja a León. Saludito, estamos viendo en pantalla a la señora preciosa que cumpla muchos más, por supuesto, de parte de todo el estar de la revista Acción 10 de la mañana. Un abrazo grande. Un gran abrazo, muchísimas felicidades. Es nuestra única cumpleañera del día de hoy, así que siempre le queremos mandar saludos y muchísimos abrazos a ustedes que están cumpliendo años en un día especial. Estaba viéndolo otra vez. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Está bien, no!